Muy bien, creo que ya podemos ir dando inicio. Nuevamente, buenos días con todos y todas los que nos acompañan. Les saluda Pamela Miranda en nombre del Instituto Tecnológico de la Producción. Y le damos la más cordial bienvenida al evento de presentación de la plataforma ITP Producción. La plataforma del ITP RedCite de visualización de datos abiertos e indicadores que facilita la información del sector productivo de manera libre, sencilla e innovadora. Queremos agradecer la participación de los especialistas nacionales e internacionales que nos acompañan esta mañana. Y damos inicio al programa con las palabras de bienvenida que están a cargo del director ejecutivo del ITP, Sergio Rodríguez. Sergio, buenos días y adelante. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a todos los participantes. Los asistentes en esta mañana quiero darles la bienvenida en nombre del Instituto Tecnológico de la Producción. De la vez, agradecerles por estar aquí y puedan conocer la plataforma ITP Producción. Este es un proyecto que venimos trabajando desde hace varios años con diversos aliados y que busca básicamente poner a disposición de la sociedad en su conjunto la data productiva que tenemos en el Estado y en otras fuentes de información. Es clarísimo que la ausencia de datos, la ausencia de fuentes de información hace cada vez más difícil la toma de decisiones, no solamente en la gestión pública, sino también en la gestión privada. Esta plataforma justamente busca convertirse en una herramienta potente para poder identificar cada vez más fácilmente con las fuentes de datos disponibles, con las fuentes de datos que a veces están incompletas o a veces no son de la mejor calidad, pero de todas maneras se pueden utilizar, se pueden mejorar, se pueden estandarizar y puedan dar como resultado gráficos y visualizaciones que permitan justamente identificar estas potencialidades productivas que tenemos en el país y que hoy día todavía tenemos que investigar mucho más. Particularmente en el Perú, donde hay tanta informalidad, donde hay muchas actividades económicas que no se visibilizan del todo a través de los indicadores tradicionales, esta fuente o esta herramienta nos puede permitir en el futuro, a través de sus algoritmos, de sus correlaciones y del cruce de bases de datos distintas, identificar justamente potencialidades, no solamente productivas, sino también sociales, económicas, y de esta manera poder tomar decisiones más informadas, basadas en datos, basadas en evidencia, y hacer que la política de desarrollo productivo, no solamente del ITP, sino del Estado peruano, pueda ser mucho más efectiva. Entonces, ese es el resumen de la herramienta, lo que queremos es poner a disposición esta herramienta para todos, va a ser de acceso libre, hemos trabajado muy fuertemente con distintos aliados, como ya dije, primero todos los proveedores de datos, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura o de Desarrollo Agrario, el CONCITEC también, la PCM, con los distintos actores, el Ministerio de Cultura, y de esta manera, a través de esta plataforma, que es una plataforma de estándar y de clase mundial, porque básicamente usa una metodología especial que ya viene siendo replicada en varios países del mundo, y que permite justamente a través de esas herramientas modernas de visualización, entregar resultados mucho más potentes, sofisticados y útiles, sobre todo. Entonces, quiero agradecer también al Bando Interamericano de Desarrollo por esta apuesta, a través del proyecto de mejoramiento de los niveles de innovación, estamos logrando implementar esta herramienta con la empresa DataWheel, que es una empresa que ya dije, es de clase mundial, y nos está ayudando justamente a trabajar este tipo de iniciativas basadas en evidencia, basadas en data. Este esfuerzo es un esfuerzo institucional que viene de larga data, como ya dije, desde el 2018 venimos trabajando en esto, y creo que finalmente podemos presentar esta primera versión, que seguramente va a ser muy útil para todos. Agradecer a todos los que han participado, a la Dirección de Seguimiento y Evaluación, a la Dirección de Tecnología de ITP, también al ProInnovate, que ha financiado este proyecto a través del programa del BIT, y también agradecer de manera particular con las gestiones anteriores del ITP, que han permitido, o que impulsaron este proyecto en sus inicios, a Gonzalo Villarán en particular, que dio inicio a este proyecto y que finalmente lo estamos terminando con participación de todos los actores involucrados. Muchas gracias, y espero que pueda ser de mucha utilidad la plataforma y la herramienta. Muchas gracias, director. Muchas gracias a Sergio Rodríguez por sus palabras de bienvenida. A continuación, damos la bienvenida nuevamente a Gustavo Crespi, especialista principal en Ciencia y Tecnología de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BIT, que nos expondrá acerca de la temática Políticas de Desarrollo Productivo Basadas en Evidencia, de Importancia de la Plataforma de Datos del ITP. Gracias, Gustavo. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Déjame compartir una pequeña presentación que tengo. Tratando de motivar un poco por qué consideramos este proyecto de ITP fundamental, no solamente para el ITP, sino también para todo el sector producción de Perú, que es inclusive más allá que el Ministerio de la Producción en sí mismo. Y consideramos por qué una herramienta vital para hacer políticas de desarrollo productivo, en forma mucho más inteligente que la que hemos hecho hasta ahora. ¿Cuál es la problemática que queremos abordar con la política de desarrollo productivo? La problemática que queremos abordar en la región, en América Latina, es que la productividad no solamente es baja, sino va retrocediendo. Lo que viene ahí usted es la baja de la productividad del país típico de América Latina con respecto a Estados Unidos, que hoy es el 50% de la productividad americana, cuando en la década de los años 60 era el 70%, es decir, estamos yendo para atrás. Y eso no se condice con lo que uno ve con los países asiáticos, donde lo que uno tiene es un aumento de la productividad relativa a estos países asiáticos en medida que pasa el tiempo. Y en el caso de estos países asiáticos, uno ve que, sobre todo los tigres asiáticos, uno ve que no solamente aumentaron su productividad, sino que también lo hicieron en conjunto con políticas activas de desarrollo productivo y contribuyeron a la transformación productiva. Lo que uno ve ahí, en este grafiquito, es el grado de complejidad de las exportaciones en un país típico de Asia, en este caso creo que es Corea del Sur, donde mientras más oscuritas son las celdas que uno tiene en la pantalla, más complejo es el producto. Como ustedes ven, del año 84 hasta la fecha, toda la canasta de exportación se va convirtiendo en algo viejo oscuro, es decir, en algo mucho más complejo. Esto es América Latina. El país típico de América Latina en realidad sigue exportando algo mismo que producía hace 50 años, es decir, ha habido muy poca transformación productiva. Y Perú también no escapa a esta tendencia general. Lo que ven aquí es la evolución de la productividad de Estados de Perú con respecto a Estados Unidos, obviamente estamos de 50% también en el caso de Perú con respecto a Estados Unidos, menos de lo que en Perú estaba en la década de los años 60. Y tampoco ha experimentado transformación productiva. Perú sigue siendo el exportador de los mismos productos que exportaba hace 50, 60 años atrás. Entonces, en el banco desarrollamos un informe hace unos años atrás donde tratamos un poco de contribuir a que la región busque una solución a una problemática que todavía no ha encontrado o no ha podido resolver, que es la problemática de su transformación productiva. Durante una época, allá por los años 60, se hicieron políticas industriales fuertes, al amparo de sustitución de importaciones, pero muchas de estas políticas luego se abandonaron o directamente no funcionaron. Luego pasamos a una etapa de los últimos 30, 40 años, donde la mejor política era no hacer política al amparo del llamado consenso de Washington y tampoco crecimos y tampoco tuvimos transformación productiva. Y lo que observamos desde hace unos 15, 20 años es que los países están buscando una nueva vía de poder desarrollar política de desarrollo productivo, no siempre con claridad y no necesariamente gastando los recursos en forma acertada. Muy brevemente, nosotros pensamos del lado del banco que cuando uno piensa en política de desarrollo productivo tiene que tener en cuenta que existen diferentes combinaciones, existe un policy mix de políticas. Y dentro de ese policy mix es importante clasificarlas para tenerlas un poquito ordenadas según algunas dimensiones. Queremos resaltar fundamentalmente dos dimensiones. Hay políticas de desarrollo productivo que pueden ser horizontales, transversales a todos los sectores o políticas verticales que apoyan a determinados sectores específicos. Pero también hay políticas que proveen bienes públicos, como por ejemplo una infraestructura o políticas que son intervenciones de mercado, que tratan de intervenir en el comportamiento de las empresas a través del sistema de precios para que las empresas hagan algo que socialmente se considera necesario. Lo hacen a través de subsidios, exoneraciones tributarias o directamente de protección. Entonces, estas dos dimensiones, alcance y el tipo de política, según sean horizontales o verticales, o según sean de insumos públicos o intervenciones de mercado, nos define una matriz de este tipo. Donde algunos ejemplos podrían ser una política de insumo público horizontal es garantizar derechos de propiedad. Pero una política de insumo público vertical sería un control fitosanitario, que es específico para un determinado sector. Una política de intervención de mercado horizontal puede ser un subsidio a la investigación y desarrollo. Y una política de intervención de mercado vertical puede ser exoneraciones tributarias a un sector. Por ejemplo, en este caso es el sector turismo, para tomar un ejemplo en particular. Si vemos en detalle algunos de estos cuadrantes, el cuadrante menos controversial es el cuadrante donde la política provee insumos públicos de tipo horizontal. Este ejemplo es, por ejemplo, es reducción de los costos de transacción para abrir una empresa, asegurar respeto a los derechos de propiedad, proveer educación de calidad. Son temas que en general tienen que ver con lo que normalmente trabaja el Consejo Nacional de Competitividad, pero son otros temas que ayudan a generar un mejor clima de negocios. Y este cuadrante es poco controversial y aún en el marco del consenso de Washington, de las políticas de los años 90-2000, se reconocía que estas políticas el Estado tiene claramente un rol. Más controversiales son los otros cuadrantes. El cuadrante de intervenciones de mercado horizontales, por ejemplo, no busca apoyar ningún sector, pero sí busca apoyar determinadas actividades que se consideran socialmente convenientes, independientemente del sector en que se ve. Por ejemplo, subsidio de investigación y desarrollo, lo que hace es proinómetro. Por ejemplo, subsidio de entrenamiento laboral, subsidio de inversión en maquinaria, exoneración de impositivas para traer inversión extranjera, subsidio a los exportadores. Aquí, la pregunta clave que la política tiene que responder es ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la falla de mercado que esa intervención busca resolver en esa actividad? Y ahí, cuando tratamos de responder a esa pregunta, nos encontramos que no en todos los casos se certifica la intervención del Estado. Por ejemplo, no es lo mismo el entrenamiento laboral que invertir en capacitación laboral que invertir en una máquina. ¿Por qué? Porque cuando la empresa invierte en capacitación laboral, el empleado se va. Después de la inversión y se lleva ese conocimiento a otras empresas, se derrama. Pero en el caso de la máquina, la máquina por ahora, todavía no se mueve sola, digamos. Así que es algo que me la robe, pero es mucho más complicado. Si vamos al cuadrante vertical, es decir, políticas sectoriales que proveen insumos públicos, aquí la pregunta que uno trata de responder es si el Estado debe proveer insumos públicos. No es general, sino insumos públicos que favorezcan determinados sectores. Y la respuesta es sí. Porque de hecho, la mayoría de los insumos públicos tienen efectos diferenciados en diferentes sectores. Por ejemplo, el control fitosanitario puede ser un insumo clave para el sector de frutas y hortalizas, pero no es para el sector textil. Bueno, la ley de propiedad intelectual puede ser un insumo clave para el sector de biotecnología, pero no para el sector de calzado. Entonces, restringir el rol del Estado a insumos públicos completamente horizontales, deja de lado intervenciones que son clave para estimular el crecimiento de la productividad y el funcionamiento de ciertos mercados, y que no van a ser provistas por el sector privado. Aquí, en Perú, tenemos lo que hacen las mesas ejecutivas, por ejemplo, que antes estaban en el produce y ahora están en el mes. Pero, por ejemplo, creemos que la red Cite cumple un rol central en ese cuadrante. Y luego tenemos el cuadrante más controversial de todos, que es aquel cuadrante que yo proveo subsidios o exoneraciones, pero no a una actividad para todos los sectores, sino para una actividad específica de un sector. Y aquí es donde uno corre los riesgos de que esto se pueda prestar a favoritivismo. Esto, digamos, por ejemplo, incluye intervenciones con muchos objetivos diferentes, como por ejemplo subsidios o protecciones a sectores declinantes, sin ventajas comparativas actuales o latentes, con fuerte capacidad de lobby. Pero también incluye intervenciones en este cuadrante que pueden estar ligadas a sectores específicos que bajo ciertas condiciones pueden ser justificadas de manera temporal. Por ejemplo, cuando ponemos una industria infantil, la industria se puede desarrollar, tiene ventaja potencial, la protege durante un tiempo para que se desarrolle y crezca. Pero estoy interviniendo en un sector. Cuando uno mira esta columna vertical y los dos celdas, los insumos públicos y las intervenciones de mercado, uno empieza a hablar de apuestas estratégicas. Y las intervenciones sectoriales o verticales son apuestas estratégicas que en el fondo resuelven un problema de coordinación. Dado las limitaciones y la atención de los policy makers, y sobre todo dado que los recursos públicos son limitados y yo no puedo atender a los sectores, la pregunta obvia cuando uno hace una apuesta estratégica es ¿a quién le resuelvo los problemas primero? ¿Por qué este sector primero, este segundo, y aquel ni siquiera lo mando último en la cola? Bueno, ¿con qué criterios yo puedo elegir un sector de la intervención? ¿Puedo fijarme en el crecimiento potencial de la demanda global? ¿Puedo hablar si el sector tiene ventajas comparativas? ¿Si el sector tiene ventajas comparativas existentes o potenciales? ¿Si el sector tiene fallas de coordinación obvias? ¿Si el sector es un sector nuevo o es un sector existente? Entonces, ¿y cómo le doy respuesta a estas preguntas para poder objetivizar estos criterios? Entonces, esto nos lleva a elaborar, a tratar de responder la pregunta de ¿cómo pensar en qué sector es el sector? Muchas veces esta selección de sectores se hace de manera subjetiva, y la subjetividad no es una buena recomendación porque genera un espacio para la reintelidad por parte de lo que hace la política, y además un espacio para la búsqueda de renta por parte de los sectores involucrados. Entonces, en este libro que publicamos hace un tiempo atrás, que hemos seguido trabajando en el banco, usamos algunos conceptos desarrollados por Housman y colegas, aquí Hidalgo, César, es uno de sus colegas, para hacer más objetivo una serie de criterios que en principio suelen razonar. Entonces, un criterio objetivo, por definición, es sectores con crecimiento de la demanda global. Pero luego, por ejemplo, sectores con ventajas comparativas a la tendencia. Ahí usamos el concepto de distancia. ¿Cuán lejos está el sector respecto a lo que yo...? ¿Cuán lejos está el sector que no existe en mi país, pero que es relativamente cercano? ¿Cuán lejos está respecto a lo que yo sí produjo? ¿O sectores sofisticados que generen alto ingresos? ¿Cuán complejo es el sector? ¿Y sectores que abren avenidas para acceder a otros sectores? Lo que los autores llaman ganancias de oportunidad. Entonces, todo esto se puede operacionalizar a partir de información de desarrollo productivo que uno tiene en el Atlas de Comunicidad Económica, pero además se puede comenzar a construir a partir de la formación de la plataforma que el ITP... Un ejemplo, es decir, digamos, uno debiera intervenir en estas... Elegir un sector cuando uno encuentra que en ese sector claramente se está produciendo una falla de oportunidad. ¿Y qué entendemos por una falla de oportunidad? Supongamos el caso de una empresa que está en el circulito A. El tamaño del círculo representa la renta, la ganancia que la empresa obtiene en ese círculo. Mientras que la empresa puede tener todos los incentivos del mundo para moverse del producto A al producto B porque tiene una mayor renta, pero el producto B es un DEP N. En el producto B la sociedad no se va a ningún lado. En cambio, si esta empresa se hubiera movido hacia el punto C, que le da la misma rentabilidad que el punto A, que es el que se encuentra actualmente, eso genera una plataforma para que tanto ella como otras empresas puedan saltar a un conjunto de productos más complejos, más rentables, como los que están caracterizados por las pelotitas E. Y aquí es una falla de oportunidad. ¿Por qué? Porque la empresa se va a mover en una dirección que no es la dirección que a nosotros nos convendría desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Se presume que el sector privado, al momento de explicar esta falla de oportunidad, aprovecha las buenas oportunidades. Excepto, como en el caso anterior, un problema de externalidad hace que haya una falla de mercado que lo impide. A nivel de productos, por ejemplo, si yo tengo productos complejos que no estoy produciendo, pero que son cercanos a los que yo estoy produciendo, eso sugiere que puede haber una anomalía, algún problema que hace que las empresas no están aprovechando esa oportunidad. Entonces, esos productos son candidatos para que las autoridades, las intervenciones de los policy makers convoquen a los actores relevantes a explorar las razones que bloquean al mercado en moverse en esa dirección. Es decir, cuáles son aquellas razones en materia de insumos públicos o insumos colectivos o problemas de coordinación que hacen que las empresas no se muevan en esa dirección. Y uno de esas formas va articulando estas políticas verticales. Un ejemplo de lo que se puede hacer con la información que ustedes tienen a partir de ahora, que lo pueden hacer con mucho más precisión que lo que hicimos nosotros, porque lo pueden hacer a nivel territorial. Nosotros acá lo hicimos a nivel país. Es mirar, por ejemplo, los productos que hoy Perú no produce. Y tener en cuenta cuál es el grado de complejidad de esos productos y cuál lejos están de los productos que Perú sí produce. Y uno puede ver que no me interesaría producir aquellos productos que tienen una complejidad negativa, o sea, menor que cero, porque no contribuyen mucho a la complejidad actual que Perú tiene, no contribuyen mucho a la transformación productiva, por lo tanto, me fijaría en la línea que va de cero hacia arriba, pero dentro de esa línea me fijaría en aquellos productos que están en una distancia más cercana que los que están en una distancia más lejos. Una apuesta estratégica podría ser ir por el lado de los sectores procesadores de alimentos, por los sectores, por ejemplo, productores de sales inorgánicas o ácidos, y sería eso mucho más conveniente y mucho más viable que irme, por ejemplo, a maquinaria o a aeronaves, donde yo tengo una distancia muy larga, no tengo capacidades cercanas para producirlos, aunque sean mucho más complejos. Entonces, esto me puede guiar hacia dónde uno va orientando estas políticas radicales, estas apuestas estratégicas. Y esto que esperamos que Perú, a través del ITP, y el Ministerio de la Producción, pueda empezar a hacer a partir de ahora, es lo que los coreanos han venido haciendo siempre. Esto es una captura de pantalla de uno de los institutos del Ministerio de Industria, Corea, que una vez me tocó visitar y tomé esta... Donde ellos hacen exactamente eso, o sea, compara la capacidad tecnológica de determinados sectores con el grado de atracción que para Corea tiene entrar a esos sectores. Y a partir de ahí, identifican en el medio cuáles son los sectores prioritarios los cuales van a apoyar a través de las políticas verticales. Eso es lo que están escritos ahí a la derecha de la figura. En síntesis, y para ir terminando, para no quitar más tiempo, digamos, las políticas sectoriales o apuestas estratégicas son centrales para la transformación productiva. Las políticas horizontales están bien, pero con eso no vamos a llegar mucho más allá. Se requiere ser complementadas por estas políticas sectoriales o estas apuestas estratégicas. Estas políticas requieren capacidades o herramientas para priorizar sectores con los que se quiere trabajar. Y las herramientas, como la plataforma de datos del ITP, son insumos centrales para guiar este proceso de priorización a nivel sectorial, como recién le mostré en los ejemplos, a nivel sectorial y a nivel de los territorios. Y una aclaración importante. Esta herramienta no sustituye en el diálogo público-privado a nivel sectorial o territorial, sino más bien lo complementan y lo guían. Estas políticas me sirven como guía para ver hacia qué sectores yo puedo ir avanzando, pero definitivamente la identificación de los insumos que me faltan para poder intervenir en el nuevo sector va a resultar a partir del diálogo público-privado alrededor de las necesidades específicas de ese sector, en ese territorio en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, a ti por la presentación, por compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia. Antes de continuar con el orden del día, comentarles que estaremos recibiendo sus preguntas vía chat en la sala Zoom y también en nuestras redes sociales. A continuación, invito a Samuel Jaramillo, director de seguimiento y evaluación del ITP, quien tendrá a su cargo la presentación de la Plataforma de Visualización de Datos e Indicadores ITP Producción. Adelante, Samuel. Buenos días con todos. Tengo una presentación que quisiera mostrar, si me permiten unos minutos para compartir mi pantalla. Listo. Quisiera comenzar comentando cuál fue el propósito principal detrás de este proyecto. ITP Producción nació como una propuesta del ITP para buscar estrategias que pudieran contribuir con la generación de evidencias para la toma de decisiones desde el sector público. El problema central que se identificó en ese primer momento radicaba en la dispersión y la heterogeneidad de las diferentes fuentes de información que un usuario debe consultar cuando busque información. Para realizar cualquier tipo de análisis, es usual comenzar navegando entre múltiples fuentes de datos, entre múltiples páginas web, hasta ubicar el tipo de dato específico que necesitamos. Luego, las bases de datos disponibles se encuentran en su mayoría en un estado bruto y el analista debe entonces organizarlas y estructurarlas antes de poder integrarlas y empezar a trabajar con ellas. Igualmente, dependiendo de las características de la información que puede ser más o menos compleja, se añade un siguiente nivel de análisis en el proceso de obtener datos puntuales para sectores, temáticas o regiones específicas. Adicionalmente, también puede existir información administrativa que no ha sido explotada y que no está llegando todavía hacia el público objetivo que pudiera aprovecharla para cualquier tipo de toma de decisión. Todo este proceso constituye en sí mismo un sobrecosto para obtener información que sea confiable, datos que permitan transformar nuestras hipótesis, nuestras opiniones o nuestras ideas en algo que pueda ser sustentado a través de evidencia empírica. Sobre esa línea, la estrategia que se ideó consistía en aprovechar los recursos y la experiencia del sector en conjunto con soluciones tecnológicas de nivel internacional para producir una herramienta que facilitara el acceso a información que sea relevante, que sea visualmente atractiva y sobre todo amigable para el manejo de los tomadores de decisiones que provengan de cualquier sector. De esa manera, el propósito principal de la plataforma consiste en contribuir con el diseño de políticas públicas y otras estrategias de desarrollo social con un enfoque articulado que promuevan la participación de representantes del sector privado, de la academia y de la sociedad civil en general y finalmente acelerar así los procesos de investigación, de absorción tecnológica y de digitalización en la estructura productiva a nivel regional y nacional. Para el diseño de la plataforma se ha priorizado la problemática del desarrollo productivo y sus determinantes a tanto a nivel geográfico como sectorial, integrando para esto diferentes dimensiones en lo económico, lo social, la innovación y la política pública sectorial y multisectorial que tiene que ver con este tema. Para ello, la plataforma reúne información que proviene de distintas fuentes de datos, incluyendo los reportes sectoriales del ITPR-CITE, indicadores de encuestas y de censos del Ministerio del Instituto Nacional de Estadística e Informática y también del CONCITEC a través del Censo Nacional de Innovación y también información multisectorial que es proporcionada por los socios estratégicos del proyecto. Me refiero al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y al Ministerio de Cultura, entidades que no solo facilitaron información diversa para enriquecer la plataforma, sino que además prestaron su apoyo y el acompañamiento técnico que resultaron invaluables para el desarrollo de este proyecto. Utilizando toda esta información como insumo, el ITP Producción genera contenido de interés para el desarrollo productivo. Además, se cuenta con una interfase que optimiza la experiencia de los usuarios, priorizando la disponibilidad de distintos tipos de visualizaciones, acompañadas de narrativas que servirán como una guía para interpretar el contenido. Los usuarios de la plataforma pueden descargar los gráficos que se encuentran disponibles, así como reportes y datos utilizados como insumo, o bien trasladarlos directamente a sus documentos o informes cuando lo necesiten. Por supuesto, el desarrollo de la plataforma ha tenido especial cuidado en respetar la protección de la información que son datos sensibles, a fin de no contravenir ningún tipo de protocolo en el manejo de información. A partir de la información que se ha priorizado y del nivel de desagregación de los diversos indicadores que nos ha permitido la data disponible, la plataforma y sus contenidos se organizan en tres perfiles principales. El primer perfil es el perfil CITE, que incluye información de la propia red de todos los CITE a nivel nacional, detallando su ubicación, los tipos de servicios que entregan, qué actividades desarrollan, los recursos de que disponen y estadísticas de las atenciones que entregan tanto por CITE como a nivel nacional. El segundo perfil es el perfil de industria. Este perfil incluye información desagregada a nivel de sector acerca de la estructura empresarial, la dinámica del tejido y las actividades comerciales que desarrollan las unidades productivas. El tercer perfil es el perfil geográfico que incluye información desagregada a nivel regional y a nivel local cuando la información ha estado disponible sobre diversos temas que también tienen impacto sobre la productividad y que tienen que ver con temáticas como la economía, el empleo, ciencia y tecnología, salud, educación, la presencia del gobierno, etc. Finalmente, en esta breve presentación quiero terminar mencionando que la plataforma es una herramienta de acceso abierto y que hoy por hoy tiene el potencial para crecer todavía más mediante la inclusión de nuevos socios estratégicos y mayor información que continúe contribuyendo a fortalecer la toma de decisiones sustentada en evidencia para cualquier ámbito de decisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Samuel, por la presentación. La misma que nos contó qué buscamos y qué logramos con esta nueva herramienta que presentamos hoy, la plataforma ITP Producción. Para que nos cuenten cómo poder usar la plataforma, invito a César Hidalgo, founder and CEO de DataWheel, así como director del Center for Collective Learning Artificial and Natural Intelligence Institute de la Universidad de Toulouse y a Felipe Figueroa de DataWheel, quienes nos presentarán la plataforma de datos indicadores. César y Felipe, adelante. Hola, buenas, voy a esperar a que el host me permita compartir mi pantalla también, porque de momento está deshabilitado que pueda prender el video y tampoco puedo compartir mi pantalla, así que solo de momento podrán escuchar mi voz. Espero que quizás le podamos dar la pasada a Felipe pronto porque un poco lo que yo les quería contar es el contexto en el cual se desarrolla este proyecto de ITP Producción. Este proyecto de ITP Producción se desarrolla en un contexto en el cual nosotros hemos estado trabajando por muchos años. en DataWheel nosotros hemos tratado de desarrollar tecnologías que permiten distribuir datos en plataformas de alta calidad y alto volumen. Y por más de ocho años hemos hecho esto a través de varios esfuerzos. Por ejemplo, en el pasado hemos creado plataformas como el Observatorio de Compleje Económica, Data USA y Data México. Y hoy en día vamos a presentarle a ustedes ITP Producción. ¿Por qué es interesante este desarrollo? Porque si ustedes se han dado cuenta con la pandemia nos dimos cuenta que los gobiernos tienen problemas distribuyendo datos. Y eso fue algo que observamos en todo el mundo. A través del mundo vimos que muchos gobiernos tenían dificultades en hacer accesible datos sobre, en un principio los casos, la mortalidad, después sobre las vacunas. Y en parte es porque desde que se desarrolla la web y los gobiernos tratan de desarrollar herramientas web ha sido difícil crear herramientas de distribución que sean capaces de adaptarse a la diversidad de usos, la diversidad de fuentes de datos y la diversidad de intereses incluso que involucran la data de gobierno. Entonces nosotros hemos desarrollado varias plataformas en ese aspecto y hemos desarrollado una tecnología que permite generar estas plataformas. En el caso de ITP Producción quizás la plataforma más similar sería Data México. Este es un proyecto que lanzamos hace poco más de un año con la Secretaría de Economía de México. Es ahora lo que sería una plataforma oficial de distribución de datos para la Secretaría de México que crece muy rápido y que la usan de manera muy estratégica en la transformación productiva. ¿Cómo? Han entrenado en el caso de México a todas las embajadas mexicanas del mundo a usar Data México y de manera muy efectiva han usado el contenido de Data México para atraer inversión extranjera, atraer manufactura a México desde Asia y aprovechar el hecho de que México está integrado en esta cadena de valor con Estados Unidos y que al hacer disponible esta información facilitan la capacidad de las empresas de tomar esa decisión de ir a México con estas grandes inversiones. Pero hoy en día es el momento de Perú entrar en esta revolución donde realmente estamos creando sistemas de distribución de datos que son muy completos y de hecho ITP Producción es una de las plataformas más completas que hemos hecho por lo cual Felipe solo les podrá mostrar un poquito de todo lo que esta plataforma es capaz de hacer. Así que te paso ahora a ti Felipe Figueroa el micrófono para que nos cuentes un poco cómo es que funciona ITP Producción. Gracias César y buen día con todos para mí es un real agrado poder compartir con ustedes en este lanzamiento de la plataforma ITP Producción que como ya ha mencionado César y también Samuel es una plataforma que integra visualiza distribuye una gran cantidad de datos de interés para el Perú y también para el resto del mundo y que busca orientar la toma de decisiones futuras que permitan lograr la tan anhelada reactivación económica que hoy en día el Perú requiere dejando atrás los efectos que como mencionó César la pandemia ha tenido sobre la economía nacional y global. Complementándolo ya presentado por el equipo de ITP por Samuel me gustaría analizar y ejemplificar algunos usos y funciones de la plataforma ITP Producción que esta plataforma pone a disposición del público general para que podamos comprender qué es lo que el sitio contiene y cómo pueden aprender más del Perú a una gran resolución geográfica e industrial. Así que voy a compartir mi pantalla y les presento entonces ITP Producción una plataforma que integra datos de muchas fuentes de datos públicas del Perú como bien mencionó Samuel y que los presenta de una forma ordenada simple y accesible para el público de interés. La manera de presentar estos perfiles es a través perdón estos datos es a través de una organización a través de perfiles los cuales nos permiten organizar los datos de acuerdo a las entidades de interés por ejemplo para ITP Producción es posible encontrar perfiles geográficos como el perfil a nivel de país Perú la región de Arequipa la provincia de Ica o el distrito de Lima siendo posible encontrar más de dos mil localidades geográficas entre departamentos o regiones provincias y distritos también es posible encontrar perfiles para industrias como los perfiles de agricultura ganadería silvicultura y pesca y la elaboración de productos alimenticios entre los cuales podemos encontrar más de cincuenta perfiles industriales que podemos explorar lo mismo ocurre con la red CITE entre los cuales podemos encontrar registros de seguimiento relacionados a los centros de innovación productiva y transferencia tecnológica CITE y las unidades tecnológicas tanto públicas como privadas que componen la red CITE del ITP la totalidad de perfiles disponibles en el sitio pueden ser encontrados en el explorador de perfiles disponible en este botón de continuar explorando el cual nos llevará a una versión ordenada de búsqueda de los perfiles en el sitio a través de textos sencillos para comenzar con la exploración del sitio los invito a revisar el perfil nacional del Perú el cual rápidamente nos mostrará una página con estadísticas a nivel nacional donde podemos encontrar en una primera vista la población económicamente activa del año 2017 siendo 17.400.000 habitantes y la población del Perú en que en su totalidad fueron 31.800.000 habitantes adicionalmente tenemos un menú rápido de acceso que nos permitirá acceder a cada departamento o región y podremos analizar estadísticas de estos perfiles desarrollados para cada una de estas regiones seguido de estas estadísticas vamos a encontrar algunos datos particulares agrupados en secciones de datos por ejemplo la primera sección que encontramos en la sección de economía cuyos datos provienen del Instituto Nacional de Estadística Informática y han sido agrupados según la categoría de datos en subsecciones como economía exterior economía interna empresas sistema financiero y centros de abasto estos datos son relevantes ya que nos permiten analizar las tendencias históricas a largo plazo y comprender el entorno de desarrollo económico en el cual se desenvuelven las miles y miles de empresas que componen la economía del Perú en esta punta del iceberg que es el perfil geográfico del Perú podemos encontrar por ejemplo la balanza comercial a través de datos del INEI desde el año 1989 hasta el año 2018 rápidamente podemos notar cómo la economía en términos de exportaciones y importaciones ha crecido desde el año 2005 hasta la actualidad impulsado principalmente desde el lado de las exportaciones por las exportaciones de los minerales y sus derivados y también desde el lado de las importaciones por los requerimientos de petróleo y la maquinaria proveniente de China también podemos encontrar algunos elementos como la recaudación de tributos aduaneros provenientes también del INEI en términos de ente beneficiario y tributo también de ingresos del tesoro público inversión y deuda con el exterior en términos de activos y pasivos desagregados por los subconceptos que componen cada uno de estos elementos y también elementos por ejemplo como la inversión extranjera donde rápidamente podemos observar cuáles son los países de origen del stock de inversión extranjera como también cuáles son los sectores económicos hacia los cuales dicha inversión extranjera está destinada en la visualización podemos observar rápidamente que los principales países de origen de esta inversión son España Reino Unido y Chile países que acumulan más de un 49% de la inversión para el año 2018 y los principales sectores económicos hacia los cuales dicha inversión está destinada son los sectores de minería el sector de comunicaciones y también el sector de finanzas estos insights que yo les he comentado estos principales indicadores y estadísticas como mencionó Samuel son acompañados y pueden ser encontrados en cada sección de visualizaciones en la sección izquierda en la cual podrán encontrar un texto descriptivo para cada uno de estos elementos además como es posible notar podrán encontrar tooltips que indicarán cuáles son los principales valores desagregados para cada uno de los elementos que componen la visualización en este caso cuánto es la inversión extranjera para cada país durante el año 2018 adicionalmente es posible encontrar registros de otras áreas de interés a nivel nacional como son las secciones de empleo salud educación demografía hogares gobierno industrias cultura investigación y desarrollo y red site para acceder a cada una de ellas es posible utilizar el menú de navegación disponible en el top de la página o bien hacer un scroll down de la página hasta llegar a la sección de interés en este caso accederemos a la sección de demografía solamente clickeando en la barra de navegación en ella podremos encontrar información de la composición demográfica composición urbana rural natalidad y mortalidad y migración de la nación donde podremos observar rápidamente en términos de composición demográfica la composición demográfica por género dentro de todo el territorio nacional a nivel de departamentos donde podremos observar que existe una gran acumulación y una gran concentración poblacional en el departamento de Lima con más de 10 millones de habitantes siendo más del 51% de la población del sexo femenino de igual forma podemos observar otras visualizaciones como por ejemplo la composición urbana rural que nos permite identificar cómo ha ido avanzando a través del tiempo y cambiando la composición entre población urbana y población rural desde el año 1940 hasta el año 2017 todo esto a través de datos del censo podemos observar rápidamente que la población urbana ha crecido a un ritmo constante desde el año 1940 en donde equivalía a un 35.4% de la población a un total de 79.3% durante el año 2017 lo cual habla de un desarrollo urbano sostenible que ha llevado a cabo el Perú durante los últimos años pero esto es solo un perfil geográfico en donde podemos encontrar muchas secciones de contenido pero también podemos encontrar algunos perfiles como por ejemplo el perfil industrial de las industrias manufactureras en este perfil al igual que en el perfil de Perú podemos encontrar una serie de indicadores relevantes que permiten comprender la industria correspondiente en este caso podemos comprender que para el año 2015 el principal mercado de ventas eran un mercado local lo cual se ve comparado con el porcentaje de empresas exportadoras que solamente alcanza un 7.9% de las empresas consideradas de esta industria adicionalmente cerca de un 39% de las empresas de esta industria han realizado capacitaciones y un 26.5% han sido víctimas de delitos en términos de contenido y a diferencia del perfil geográfico en este caso podemos encontrar las secciones de empresas y empleo las cuales nos permitirán encontrar estadísticas acerca del estado de cada industria su barrera de crecimiento su desarrollo tecnológico y la disponibilidad de empleados para el desarrollo de dichas actividades entre otros indicadores si analizamos la sección de capacitaciones podremos encontrar el principal indicador que mencionábamos al inicio de la página en el cual un 38.8% de las empresas de la industria manufacturera indica haber realizado alguna capacitación a sus trabajadores la sección y la visualización que acompaña este donut nos indica cuál fueron la percepción de las empresas con respecto a la generación de costos de estas capacitaciones en donde un 46.8% indica que sí se generó un costo y un gasto asociado a estas capacitaciones y un 31.7% siente o presenta de que estas capacitaciones no fueron un gasto no tuvieron un gasto asociado mientras que el 21.5% indica que sí lo significaron pero parcialmente estas visualizaciones además permiten al usuario interactuar con ellas sobre todo en las cuales indican clic para seleccionar en el nombre de la visualización en ese caso el usuario podrá seleccionar las secciones que componen cada una de las visualizaciones y lograr modificaciones de las visualizaciones adyacentes a ellas por ejemplo en este caso es posible clickear en la opción no del donut obteniendo cuáles razones de las empresas para no realizar capacitación a sus trabajadores en este caso podemos notar que para las empresas de industria manufactureras un 46.3% indica que los trabajadores no necesitaban una capacitación mientras que un 22.7% no lo realizan por escasez de recursos y un 11% no lo realizan porque no conocen cuáles son las capacitaciones útiles para cada uno de sus trabajadores adicionalmente cada sección cuenta con botones y selectores laterales que permitirán modificar las visualizaciones del sitio lo que nos permitirá realizar una modificación completa de la visualización presentada por ejemplo en este caso la sección de instituciones y tipo de capacitación nos permiten analizar cuáles son las capacitaciones realizadas por las empresas de industrias manufactureras según la institución que realiza la capacitación y bien según el tipo de la capacitación realizada en este caso podemos encontrar que el principal institución que realiza la capacitación para las empresas de la industria manufacturera fueron la propia empresa o la casa matriz o bien proveedores de la empresa mientras que las capacitaciones realizadas según tipo fueron principalmente del área de la seguridad y la salud empresarial adicionalmente cada sección de contenido como bien mencionó Samuel presenta un menú de exportación de los datos que permite compartir los datos a fin de cuentas y nos permite analizar por ejemplo cuáles son los datos que están siendo presentados en la visualización y podemos descargarlo en formato C sub B como también podemos guardar la imagen de la visualización o la sección completa en formatos PNG y SVG adicionalmente podemos compartir un enlace directo a la plataforma y hacia la visualización en particular copiando el enlace de cada una de las secciones o bien compartiendo en redes sociales como Facebook o Twitter fuera de los perfiles que han sido desarrollados la plataforma también cuenta con algunas secciones especializadas que buscan orientar al usuario en la búsqueda de indicadores presentes en la plataforma e introducir a los usuarios en el mundo de la visualización de los datos de esta forma podremos encontrar por ejemplo la pestaña de datos que como bien menciona Samuel permite analizar cuáles son las fuentes de datos que han sido utilizadas en el desarrollo de la plataforma y cuáles fueron los set de datos utilizados de cada una de estas fuentes como también un listado de los principales indicadores que podrán encontrar de cada una de estas fuentes por ejemplo desde el Instituto Nacional de Estadística Informática podemos encontrar que los principales set de datos utilizados fueron la encuesta nacional de empresas la encuesta nacional de hogares y la encuesta nacional de victimización de empresas entre otros de esta forma podemos encontrar que por ejemplo para la encuesta nacional de empresas los principales indicadores que se pueden encontrar son los de indicadores de organización contribuyentes y rango de empresas como también de créditos para iniciar el negocio capacitación y sus costos entre otros cada uno de estos elementos es un enlace que nos redireccionará directamente hacia la visualización de interés en este caso organización contribuyentes y rango de ventas finalmente es posible también encontrar una página de ayuda la cual otorgará una rápida mirada a los distintos tipos de visualizaciones disponibles en el sitio otorgando para cada una de ellas una forma de explicar cómo interpretar esta visualización cómo leer cada una de ellas y también cuáles son los principales usos y funciones de cada tipo de visualización que es utilizada en la plataforma con esto quería terminar la presentación de la plataforma ITP Producción dejo de compartir mi pantalla y cedo la palabra a César para finalizar la presentación del equipo de Data Wheel muchas gracias Felipe gran presentación quería aprovechar el momento para agradecer y felicitar públicamente a Felipe Felipe fue el ingeniero que estuvo a cargo del desarrollo de este proyecto fue un proyecto que fue muy duro como pueden ver tiene mucho trabajo detrás hay muchas visualizaciones y mucho contenido mucho más que Felipe les acaba de mostrar y ahora estoy feliz de poder entregarle este proyecto junto con Felipe al ITP porque de ellos va a depender que este proyecto se mantenga vivo se mantenga actualizado siga funcionando hacia adelante hay una tecnología robusta que ahora es lo que está sosteniendo este proyecto y que permite esas actualizaciones y esperamos que sean capaces de mantenerlo así como lo han hecho en México o en Estados Unidos porque creo que es una herramienta que puede ser muy útil y puede ser también un punto de conexión y colaboración entre tanto gente de gobierno como gente del sector privado muchas gracias Pamela seguimos contigo listo muchas gracias César Felipe ambos por su presentación continuamos con la ronda de preguntas he levantado las preguntas que hemos tenido en el chat de la sala Zoom a la cual daré lectura iniciamos con Inés Carazo quien pregunta ¿cómo podrían acceder a la base de las universidades públicas del Perú y el proyecto PM Sud? no sé a quién lo podría responder yo creo que alguien del equipo de Perú ¿no es cierto? porque nosotros damos soporte la pregunta está en relación para la presentación de Gustavo Samuel si puedes ayudarnos con la respuesta sí mi pregunta sería esa base de datos desean que sea para las universidades en general toda la información que es insumo para las visualizaciones que utiliza la plataforma se pueden descargar como han visto directamente de cada una de las visualizaciones se ha mantenido la reserva para el caso de aquellas bases de datos que tienen información que es nominada como por ejemplo la base de datos de clientes del ITP que es una información sensible respecto de cada una de las unidades productivas que ha sido atendida y sin embargo sí están disponibles los reportes agregados de esa información igualmente los procesos de actualización de la data dependen según cómo se va generando y cómo se va está comunicando automáticamente a las interfaces de comunicación directa que tiene la plataforma con las fuentes que generan la información bien gracias Samuel de ahí tenemos otra pregunta de Pedro García quien pregunta vale la redundancia la plataforma brinda estados financieros de las empresas que invierten en bolsa de valores en el caso de la información de la bolsa de valores a ver cuando iniciamos el proceso de diseño de la plataforma se tuvo que priorizar respecto de muchas fuentes de información que eran posibles como sabemos el norte como se ha dicho de esta plataforma tenía que ver con las determinantes de la productividad de las empresas la productividad es una cuestión transversal que puede abarcar básicamente todos los quehaceres de la economía y de la sociedad sin embargo en ese primer momento dado los plazos que teníamos para sacar adelante este proyecto que estaban determinados vía contrato se priorizaron aquellas específicas fuentes de información que incluían temas de MEF temas de PRODUCE temas del INEI específicamente para iniciar esta versión primaria de la plataforma como dije al final de mi presentación la plataforma en este momento es una semilla que está plantada está creciendo y puede crecer todavía más conforme en el tiempo se puedan unir mayores socios a la plataforma la tecnología que sostiene este proyecto tiene la capacidad para complementarse con nuevos socios aliados con nuevos datasets y ampliar el número de visualizaciones entonces si hoy en este momento no existe algún tipo de información que para alguien es de interés en la medida en que el ITP empieza a recepcionar y gestionar estas demandas de información que van a poder dejarlas vía comentarios al momento en que los usuarios interactúen con la plataforma el ITP va a poder recogerlos y empezar a hacer las gestiones al interior con las entidades que tienen la mayor demanda por este tipo de información y finalmente pues iniciar los procesos que sean requeridos para expandir el contenido de la plataforma bien gracias Samuel tenemos una siguiente pregunta de José Carlos Lama ¿se cuenta con información desagregada sobre residuos generados efluentes emisiones? no no se ha tomado ese tema de efluentes como parte de las prioridades de la plataforma en esta primera etapa de ahí de Verónica Galvez consulta ¿cualquier ciudadano podrá acceder a la plataforma para descargar la información que requiera? sí la plataforma es un enlace abierto como pudieron ver en la presentación en la última lámina entiendo que lo han podido compartir ya en el chat he visto comentarios en donde se están rebotando ya el enlace cualquiera podría empezar a ingresar desde hoy a la plataforma bien no hay bueno tomar un comentario que recibimos del Banco de Desarrollo del Perú que quisieran ser usuario de la plataforma quisieran saber qué se requiere para ello y tomarlo como una pregunta general a quienes nos están siguiendo escuchando y quisieran formar parte ¿con cuáles serían los pasos a seguir? si quieren formar parte en el sentido de ser usuarios de la información de la plataforma no hay ningún paso a seguir lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace y empezar a interactuar con ella si las instituciones si las instituciones en general lo que quieren es sumarse al proyecto para una plataforma ampliada con nuevos contenidos a futuro lo que pueden hacer es hacernos llegar sus propuestas qué tipo de información les gustaría que se presente y el equipo de ITP coordinaría al interior con esta entidad directamente para ver cómo podríamos ampliar estos nuevos perfiles quizás sería necesario o ampliar los perfiles que ya existen o incluso generar un perfil nuevo de usuario algún correo en especial o de repente nos escriben al itp arroba itp.gov.pe que es el es el correo oficial en el cual recibimos las consultas o si no si de repente Samuel tiene algún correo especial para estas personas que desean sumarse a la plataforma sí hay un correo que hemos creado todavía no lo hemos estrenado se llama itpproducción arroba itp.gov.pe listo muy amable ya saben a las instituciones que deseen sumarse y facilitar información escriben a plataforma itp ¿cómo era? ¿lo repiten? itpproducción arroba itp.gov.pe itpproducción arroba itp.gov.pe listo entonces ya estamos llegando a la parte final del evento agradecemos al público por sus preguntas e interés en la plataforma itpproducción la cual podrán visitar en data guión medio perú punto itp punto gov punto pe para cerrar el evento tenemos programado el saludo del señor ministro de la producción Iván Quispe quien por un tema de agenda no nos pudo acompañar en directo pero quien nos ha hecho llegar su saludo por favor Alexander si nos ayudas con el video muy buenos días con todos quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de los presentes por participar de este importante lanzamiento de la plataforma de datos del itp que ha sido trabajado para poner al servicio del público en general toda la base de datos que se viene trabajando en nuestro sector es sumamente importante digitalizar toda la información y que pueda tenerse acceso a un paquete que esté disponible para todo el público en general y que estos contribuyan a desarrollar investigaciones que estos contribuyan finalmente a la mejor en la toma de decisiones por ello nosotros saludamos este importante esfuerzo y también vamos a seguir desarrollando este tipo de mecanismos en otros sectores le agradezco al director del itp Sergio Rodríguez y a todo el equipo que ha trabajado este proyecto que finalmente le garantiza a todo nuestro sector hacer un trabajo mucho más eficiente nosotros estamos comprometidos con la digitalización estamos comprometidos con cerrar brechas en este aspecto ya que la información tiene que estar a la mano de cualquier ciudadano desde el ministerio de la producción reitero nosotros vamos a ser transparentes y sobre todo vamos a poner al servicio de todo nuestro bagaje de información al público en general muchísimas gracias por participar de este importante evento los esperamos en una próxima oportunidad muchas gracias a todos por favor invito a los expositores y a quienes nos quieran acompañar en la foto del evento la foto oficial para que prendan sus cámaras gracias a ver para que a la cuenta de tres podamos tomar la foto nos ayudas también a la cuenta de tres se ha tomado una foto uno dos tres una segunda foto uno dos tres listo listo gracias a todos muchas gracias por acompañarnos esta mañana ya saben hemos dejado la página web la plataforma y el correo con nosotros hasta una próxima oportunidad muchas gracias de nuevo gracias